¡Éndale! ¡Ay, amor! ¡Es el equipo! ¡Uy, uy, uy, uy! Así se bailan tres segundos los goles Estamos en las horas de la madrugada ¡Vueltecita, vueltecita, vueltecita! ¡Vueltecita, vueltecita, vueltecita, vueltecita! ¡Vueltecita, vueltecita! ¡Vueltecita, vueltecita, vueltecita! ¡Vueltecita, vueltecita! Cervecita 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 Sigue, 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 sigue Sigue, 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 sigue Sigue, 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 sigue Rima, rima La lluvia Ese golpecito que contaste Y tú, vuelve la clima que te lloré Al lado de la lluvia se quejaré Para que fuera junto a ti La música de cielo empezó a llegar Cuando yo lloré por ti Y la clima de todo quisiera cantar Al ritmo de la lluvia Y tú, vuelve la clima que te lloré Aunque ya no quisiera empezar a mí Aún te comieres que vuelva a brillar de tu ojos ¡Ritmo de la lluvia! ¡Este volve! Ese golpecito que escuchaste tú Fueron lágrimas que te lloré Al lado de la lluvia se quejaré Para que fuera junto a ti La música de cielo empezó a llegar Cuando yo lloré por ti Y la clima de todo quisiera cantar Al ritmo de la lluvia Lluvia y herida que me esperaré Aunque ya no quise besar a mí Aún te cogeré que vuelva a brillarme el sol Ritmo de la lluvia Ritmo de la lluvia Ritmo de la lluvia Viene a ruido y sabor Oye, patro y venida No me atarás Oye, caminando Contré la ingenera Sentaba bajo la noche Nadie tenía cera Risa en lo que me escuche Risa de leyenda Mantenida ni hablaba No se controlaba Me siento falsín Nadie antes de ser sin nadie Después de mí Y su boca me puse a vivir Tengo un beso que no hay Tengo la bailarina Tengo un beso que suena Que me arrepiento bien Tengo un beso en el pecho Que me baila en tu escadera Y mi necesidad Que no volverá Tengo un beso que suena Tengo la bailarina Tengo un beso que no hay Tengo un beso en el pecho Tengo la bailarina Tengo un beso en el pecho Tengo un beso en el pecho Otra vez Hoy día caminando Encontré la bailarina Sentada bajo la noche A nadie que diga sedentar Y salvo que me descorte Risa de leyenda Magdalena me hablaba No se encontraba nada Diciéndome así Nadie antes se hacía Nadie después de mí Y su boca me puse a vivir A mi un beso que duele La mitad de la magdalena No me saques de la A mi un beso en el pecho Y te bailan tus caderas Y mi desastrea Y no volverá A mi un beso que duele La mitad de la magdalena A mi un beso que duele A mi un beso en el pecho Y te bailan tus caderas Y mi desastrea Y no volverá Vamos a ir a grandes corazones A esa noche Ahí en la noche Lo que eres Ahí en la noche Para Feliciana Feliciana Castro Tomás ¡A mi un beso que duele! ¡A mi un beso que duele! ¡A mi dos! ¡A mi dos! ¡A mi dos! ¡A mi dos! Chupa rosita que buscaba tu jardín Cuando yo estoy en casa, yo estoy viendo mi jardín Y con la chupa rosita que buscaba tu jardín Chupa chupa rosita, chupa chupa rosita 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 Luego lo estoy observando, parecido que a Francia Dígame que su piquito y también se va a comer Luego lo estoy observando, parecido que a Francia Dígame que su piquito y también se va a comer Chupa chupa rosita, chupa la mielesita Chupa chupa rosita, chupa chupa rosita Chupa chupa rosita, chupa chupa rosita Chupa chupa rosita, chupa chupa rosita Chupa chupa rosita Chupa 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 Alejandra, Alejandra, señores Vamos a ir gozando Y a las mujeres que deseen una cervecita Aida gratis Ahora sí Cuando yo estoy en mi casa Yo estoy viendo mi carnal Dicono a chupa rosita Que buscaba su carnal Cuando yo estoy en mi casa Yo estoy viendo mi carnal Dicono a chupa rosita Que buscaba su carnal Chupa, chupa rosa Chupa la bierrecita Chupa, chupa rosa Chupa la pielesidad, chupa, chupa rosa Chupa la pielesidad, chupa, chupa rosa Chupa la pielesidad, reconozco y observando Parece a la40s y que mete su picito Y nadie se va a comer Chupa, chupa rosa, chupa la pielesidad Chupa, chupa rosa, chupa la pielesidad Chupa, chupa rosa, chupa la bienvencida Chupa, chupa rosa, chupa la bienvencida Zulema Zulema Ruiz Auxiliares Cebollín Chupa, chupa rosa Chupa, chupa rosa, chupa la bienvencida Chupa, chupa rosa, chupa la bienvencida Chupa, chupa rosa, chupa la bienvencida Zulema Ruiz Bande de retorno Ok, damas y caballeros